...se tenía reservado lo mejor para el final. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo, el técnico... Ha cometido un pecado en capital, gol en propia puerta. Señores, no hay que lamentarse más, ya está, ya pasó. Fue gol en contra, fue sin querer, eso está claro porque nadie se quiere hacer un gol en su propio arco... ...pero este sucede en las mejores familias.